¡Hola! Soy Nancy Guerrero. ¿Me acompañas? ¿Me sigues hacia la Ciudad del Sol, Miami? ¡Oh, oh, oh! En modo Nancy Guerrero. 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 Bienvenidos a un nuevo programa. ¡Qué alegría que me estén acompañando nuevamente en el programa que preparamos para ustedes con todo cariño desde la Ciudad de Miami. Hoy tenemos un programa muy variado. Ya les muestro estos pequeños adelantos. ¡Hasta la próxima! Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Hola, soy la doctora Caguansaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com y haga su sueño realidad. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Si usted quiere comprar o rentar una propiedad en los Estados Unidos, le ofrezco mi servicio de licenciada en bienes raíces. Lo ayudaré en forma personal a conseguirle la propiedad de su sueño. Y comenzamos el programa recordando una serie que fue famosa en el mundo. Me refiero a Miami Vice o División Miami como lo conocimos en Latinoamérica. El informe que les voy a presentar está hecho en el condominio que tengo el privilegio de vivir y es de Tower of Kwaizai. En este condominio se grababa Miami Vice. En el penthouse de esta torre vivía el papacito de Don Johnson. Y tuve el privilegio de hacer algo divertido para ustedes porque me quise dar el gusto de sumergirme en uno de los capítulos de la famosa serie. ¡Qué emoción! Mira y disfruta. Estoy muy feliz porque me encuentro en las torres de Kwaizai. Bueno, es un lugar maravilloso en el cual, donde yo vivo precisamente, de aquí se grababa por muchos años la serie Miami Vice. División Miami, ¿se acuerdan? Esa serie maravillosa, exitosísima a nivel mundial que puso a Miami en el tapete y donde trabajaba el papacito de Don Johnson. Y hoy, en exclusiva, en modo Nancy Guerrero, les presentamos Miami Vice. ¡Ay, qué emoción! Miami Vice fue una serie que, como les comentaba, revolucionó la televisión de los Estados Unidos. Fue estrenada en junio de 1984 y el concepto con el que surgió fue muy claro. Su intención era captar la atención de jóvenes, adultos y adolescentes porque estaba seguro que en ellos había un público ávido de acción y tramas de crimen súper intensas. Es allí donde Miami se transformó en el escenario ideal por sus mansiones frente al mar, sus playas paradisíacas y la exclusividad de decenas de espacios como este condo que estoy recorriendo en estas imágenes exclusivas que le mostramos en el programa. Y para que una serie fuera un éxito, se necesitaba un protagonista estelar. El elegido fue Don Johnson, quien, sorpresivamente, fue rechazado en una previa instancia porque los directivos de NBC lo habían visto actuar en otras pruebas piloto y no gustó en ese momento. Por suerte, en este caso, la apuesta siguió su rumbo y el actor nacido en Missouri se quedó con el papel de Sonny Crockett. Para lograr esta actuación acorde, Don Johnson pasó tiempo con verdaderos policías de la división narcótico para entender el mundo en el que se sumergiría una vez que Miami Vice comenzara a rodarse. Y el éxito fue tal que gracias a su personaje Sonny Crockett, Don Johnson ganó un globo de oro. ¿Y saben un detalle único sobre este galán de TV? Don Johnson vivía en el penthouse de la Torre 4. Y ahora es momento de la acción. ¡Qué lujo ser parte protagonista por unos segundos de esta serie tan espectacular! Los 111 episodios de sus 5 temporadas quedaron en la historia, en la memoria del mundo. Y en modo Nancy Guerrero, te contamos parte de sus detalles más increíbles. Solo me queda invitarlos a que recuerden la serie Hagan Play una vez más. Pero eso sí, por favor, háganlo después de que termine el programa. Ay, espero que hayan disfrutado este segmento recordando una serie famosa en el mundo, Miami Vice. Ahora, continuamos con más en modo Nancy Guerrero. Si usted está pensando en vivir, trabajar, obtener su visa de trabajo en los Estados Unidos, comprar una propiedad, Nuestro patrocinador, Inmigraramiami.com, pueden ayudarlo en ese proceso. Hay profesionales en cada una de las ramas para guiarlo a usted en ese proceso de inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Inmigraramiami.com es su solución. Con Inmigraramiami.com podés armar una corporación y sacar una cuenta corriente con tarjeta de débito o crédito para operar desde el exterior, girar tus divisas y así proteger tu capital. Todo esto sin moverte de tu casa, siendo extranjero y sin siquiera estar en USA. Podés acceder a líneas de crédito para adquirir propiedades. Migrar legal es mucho más sencillo de lo que siempre creíste. www.inmigraramiami.com Ahora los vamos a llevar a un lugar espectacular, divertido, para disfrutar a un bar chic de la ciudad de Miami que se encuentra en las alturas en el piso 40 del Hotel East Miami. Un bar donde usted va a poder disfrutar de tragos artesanales riquísimos y además una terraza con una ambientación tropical y que esa vista que usted puede disfrutar de la ciudad de Miami es alucinante. ¡Mira y disfruta! Mirar hacia arriba cuando se pasea por Miami es un reflejo casi automático. Es que las imponentes torres que enmarcan la ciudad llaman la atención a todos los turistas y visitantes por sus magníficas formas y estilos. En muchas de estas torres hay joyas en altura que no se pueden dejar de conocer. Los Rooftop, que se transformaron en lugares exclusivos de fiestas y eventos. Hoy conoceremos en el programa un bar ubicado en una de las azoteas más impresionantes de la ciudad de Miami. Los invito a conocer Sugar. Muchos expertos en gastronomía y coctelería afirman que Sugar es uno de los secretos mejor guardados de Miami. Dicen secreto porque hay que subir para conocerlo. No te toparás con su hermosa barra mientras caminas por la calle ya que para llegar deberás subir 40 pisos hasta la parte superior del Hotel East Miami en el centro de Brickham. Este Rooftop combina lo mejor de la ciudad del sol, gastronomía top, los mejores tragos, vistas inigualables y un entorno de fiesta y glamour que querrás que dure para siempre. La sensación de sus creadores fue ambientar Sugar como un espacio de estilo balinés, con vegetación natural y un mobiliario en el que predomina la madera y que te llevará directo a sentirte en Asia. El clima del sur de Florida es la clave para que esta sensación de energía del sudeste asiático se mezcle a la perfección con la atmósfera chic de Miami. Lo que debes hacer cuando llegues al piso 40 es acercarte a la barra de hermosa madera tallada a mano y solicitar la carta de cócteles de Sugar. Esta lista de bebidas cuidadosamente seleccionadas y desarrolladas específicamente para el bar se divide en cócteles East, cócteles de azúcar, cócteles de cerveza y cócteles sin alcohol. Además, vinos, cervezas artesanales locales e internacionales. Cada trago que pruebes te llevará a vivir diferentes sensaciones únicas y realmente te costará elegir cuál es el que más te gusta. Además, en Sugar podrás disfrutar de diferentes platos elaborados por chefs de primerísimo nivel internacional. Su carta ofrece una variedad de tapas exclusivas de estilo asiático. Por ejemplo, se pueden deleitar con gambas al vapor, albón de gas de vieira con salsa de chile de Hong Kong y alitas de pollo coreanas. Estas son algunas de las delicias que puedes saborear. Sugar está abierto todos los días, desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Pero hay algo que debes tener en cuenta antes de llegar. Si vas entre el mediodía y la tarde, el código de vestimenta es informal. Pero si tu idea es ir a disfrutar por la noche, Sugar cambia el código de vestimenta a elegante nocturno. Por lo que deberás elegir unos buenos zapatos, cartera, camisa, tu mejor vestido impresionante y así disfrutar de todo el glamour de la ciudad del sol. Posiblemente no encuentres un mejor lugar en Miami para disfrutar del atardecer en altura y ver el skylight de la ciudad. La combinación perfecta entre el espacio natural, el perfume de su vegetación, la calidad de sus cócteles y comida, el lugar donde está construido, hace que Sugar sea un punto de los más relevantes entre los fanáticos de la ciudad de Miami. Espero que hayan disfrutado de este informe. Ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero. Si usted es un artista número uno en su país y le gustaría internacionalizar su carrera, le cuento que Forever Talent, la compañía que produce este programa, está buscando talentos para trabajar en los Estados Unidos. Forever Talent puede ser su agente a nivel mundial. Mire este comercial que es de mucha utilidad. Si eres cantante, actor, deportista o un profesional con actitudes extraordinarias, un número uno en tu rubro. Puedes calificar para una visa de trabajo en los Estados Unidos. Forever Talent, una compañía de multimedios puede ser tu sponsor y agente a nivel mundial. Forever Talent, tu productora integral 360 a nivel mundial. Y después de estos comerciales, le voy a presentar una entrevista que hice la semana pasada al doctor Merino con preguntas que quedaron pendientes del tema Cripto Casa. Y ahora les vamos a presentar una entrevista muy interesante con un abogado experto en bienes raíces, el doctor Michael Merino, que nos viene a hablar de una nueva modalidad de negocio, Cripto Casa. Ya está con nosotros y los saludo. Doctor Merino, gracias por estar en modo Nancy Guerrero. Bienvenido. Nancy, gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí para poder hablar sobre nuestro proyecto Cripto Casa. Doctor Merino, ¿qué es lo nuevo que ustedes le ofrecen a los inversores con Cripto Casa? Lo que sí es nuevo y para mí por lo menos súper interesante es la tecnología que hace tres o cuatro años no existía. Con un fondo normal, si yo tengo que pagar un dividendo de mil dólares o me puede costar 50 dólares hacer la transferencia, hay papeleo, se necesita abogado. Con esta tecnología no se necesita abogado, no se necesita realmente nada, excepto dos billeteras digitales o un intercambio para poder transferir la acción digital. Doctor Merino, estamos escuchando mucho últimamente el término blockchain y me incluyo, pero no entiendo. ¿Puede explicar, por favor, qué es blockchain? Básicamente, blockchain es un libro de contabilidad que se distribuye mediante una red de participantes sin tener la necesidad de contar con un servidor o base de datos centrales. La gran mayoría de información está en un servidor con Google o con el gobierno o con Apple o alguna de esas compañías. Pero blockchain es diferente, es descentralizado y hay diferentes blockchains. Bitcoin es un blockchain, tiene su propio blockchain, Ethereum es un blockchain. Hay diferentes tipos de blockchain, pero como te digo, blockchain básicamente es simplemente un libro mayor compartido y es inmutable para registrar transacciones, rastrear activos y generar confianza. Un libro de contabilidad que se distribuye mediante esta red de participantes donde los participantes tienen que verificar las transacciones. Es algo seguro, es eficiente y es lo que facilita este tipo de modelo. Doctor, ¿qué son los contratos inteligentes? Son efectivamente contratos que tienen la habilidad de cumplirse de forma automática una vez que los participantes han acordado los términos. Criptomonedas que funcionan con contratos inteligentes programados a ejecutar una transacción, tienen muchas aplicaciones interesantes incluyendo acciones digitales. Entonces, con el blockchain, los contratos inteligentes, eso es lo que facilita el concepto de tokenización o división de activos. Doctor Merino, ¿y entonces cómo es el proceso de tokenización? El proceso de tokenización es el proceso de crear una acción digital o moneda o token sobre un sistema de blockchain que representa digitalmente un activo del mundo real como arte, un yate o en el caso de CryptoCasa, un activo inmobiliario. Doctor Merino, para que quede más claro, ¿el token es un activo? El token, como les expliqué, representa un activo o el acceso a derechos administrados por un contrato inteligente. Están almacenados y administrados en un libro mayor distribuido sobre este blockchain. Doctor Merino, ¿cómo operan los tokens de CryptoCasa? En el caso de CryptoCasa, los inversionistas compran acciones en forma de tokens que operan sobre un blockchain que se llama Algorand y obtienen dividendos y la valorización del inmueble en sus billeteras digitales. Entonces, lo único que tiene que hacer el inversor es abrir una billetera digital de Algorand y cada mes cuando se pagan los dividendos reciben la moneda Algorand a su billetera digital y ese inversionista puede convertir esa moneda a pesos, a dólares, a euros o lo que sea, Bitcoin o una criptomoneda si quieren. La razón por la cual usamos Algorand es porque es súper barato y súper económico a transferirlas los dividendos. Doctor, ¿y entonces cuál es el beneficio de comprar una acción digital, un token? Hay muchos beneficios de comprar una acción digital versus la manera tradicional de comprar una acción de papel y hacer todo a través de abogados y asesores, etc. Primero que todo, la transferencia es supremamente fácil. Esta nueva tecnología permite al titular del token, de la acción digital, transferir fácilmente la propiedad a través de intercambios de tokens digitales, y hay muchos, o de billetera a billetera. Si tú quieres transferir esa moneda a un amigo, un primo o una persona que lo quiera comprar, lo puedes hacer directamente o lo puedes poner en el mercado en el intercambio digital. También hay conversión fácil de divisas. Nuestro sistema permite la conversión fácil de sus dividendos y ganancias a cualquier tipo de moneda del mundo, euros, dólares, pesos, etc. Cualquier que desee el inversionista, incluyendo criptomonedas también, si quiere. Doctor, ¿y cómo funciona el pago de los dividendos? ¿Es proporcional a la cantidad de tokens que tenga el inversor? Esta nueva tecnología también facilita el pago mensual rápido y eficiente de dividendos de una manera económica y eficiente, directamente a la billetera digital de los titulares de los tokens. El poseedor del token o acción digital recibe ganancias proporcionales del acuerdo con su participante en la propiedad. Si tienes un token o 10 tokens, va a depender obviamente en cuántos dividendos recibes. Doctor Michael Merino, ¿de qué manera la gente, los interesados, se pueden contactar con ustedes para tener más información sobre CriptoCasa? ¿Quieren aprender más del fondo? Si les interesa, pueden ir a nuestra página de web, que es criptocasa.io. CriptoCasa es el primero de su tipo. No pierdas esta oportunidad de ser parte del futuro. Invierte, gane y disfrute. Gracias, doctor, y hasta un próximo programa. ¿Le gustaría incrementar las ventas de su negocio? En Worry.com hacemos realidad su proyecto digital. Diseñamos y desarrollamos su página web. Optimizamos su sitio para aumentar las visitas a su web. Desarrollamos estrategias digitales enfocadas en el crecimiento de su empresa y en el aumento de sus ventas. Contáctanos. ¿Usted nos confía su proyecto? Nosotros lo hacemos crecer. Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Hola, soy la doctora Carla Ansaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com y haga su sueño realidad. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Y continuamos con la diversión en el programa y ahora los vamos a llevar a Sky Zone. Un parque de trampolines techado es el único en el mundo. Tiene un concepto donde mezcle entretenimiento y deporte. Es un lugar para que usted pueda saltar y hacer las acrobacias que siempre ha soñado. Mira y disfruta. Si se trata de diversión para niños y jóvenes, Miami tiene tantas opciones que es prácticamente imposible enumerarlas a todas. Pero si se trata de originalidad, pocas son más sorprendentes y emocionantes que Sky Zone. Un parque de trampolines que abrió el camino a una forma de entretenerse que, desde hace unos años, es tendencia en todo Estados Unidos. ¡Bienvenidos a Sky Zone! Sky Zone, la traducción zona del cielo, es el primer parque de trampolines bajo techo del mundo. Sus creadores se enorgullecen al presentar este espacio como el primero en el cual tú verás trampolines hasta donde te dé la vista. Una de las características principales de esta zona de juegos es de que se trata de un entretenimiento novedoso, pero que a su vez es absolutamente saludable, porque todos aquellos que se acerquen a saltar en sus camas elásticas estarán a su vez realizando ejercicio físico aeróbico, por lo que la combinación, diversión y ejercicio es perfecta. Sky Zone cuenta con diferentes actividades para disfrutar con amigos o familia. Una de las opciones más buscadas es el Freestyle Jump. Básicamente, se trata del sueño de cualquiera que ingrese a este lugar por primera vez, que es saltar de un lado a otro con total libertad. Es una alternativa ideal para descubrir nuestras capacidades de salto, llegar a alturas increíbles y disfrutar de la excelente calidad de estos trampolines prácticamente profesionales. Otra de las opciones que puedes elegir de este espectacular parque es Sky Slam. Los dueños de Sky Slam afirman que es la mejor alternativa para aquellos que soñaron con ser estrellas del básquetbol, pero no tienen la altura suficiente. Sky Slam es una versión súper divertida de uno de los deportes estrellas de los Estados Unidos. Combina básquet con camas elásticas para crear una evolución espectacular apta para todo público. En el otro extremo, los más grandes pueden disfrutar también del parque de trampolines por la noche. Es que una vez que baja el sol, una combinación impresionante de láser, música, luz negra, transforman todo el parque en una disco en el que los altos son tan protagonistas como el baile. Será parte de una fiesta de brillo, diversión única e inolvidable. Sky Slam Sky Slam encontró una forma novedosa de entretener a niños, jóvenes y adultos. Miami siempre está un paso adelante en materia de diversión. Y este lugar increíble es un ejemplo más de cómo a la hora de ser feliz, la ciudad del sol es la mejor opción. Espero que hayan disfrutado de este divertidísimo segmento. Ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero. Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero, asesor de inversores en Miami. Si está pensando en invertir en los Estados Unidos, nosotros lo asesoramos en todo. Hola, soy la doctora K. Guansaldi, abogada de inmigración en Estados Unidos. ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com y haga su sueño realidad. Llámenos y bienvenido a los Estados Unidos. Si eres cantante, actor, deportista o un profesional con aptitudes extraordinarias, un número uno en tu rubro. Puedes calificar para una visa de trabajo en los Estados Unidos. Forever Talent. Una compañía multimedia puede ser tu sponsor y agente a nivel mundial. Forever Talent. Tu productora integral 360 a nivel mundial. Y llegamos al final del programa de hoy. Qué alegría que me hayan acompañado. Y déjenme agradecerles como siempre los hermosos mensajes que nos dejan en nuestro correo. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Yo me despido hasta la próxima semana para mostrarles más informes de esta maravillosa ciudad de Miami. Dios los bendiga. ¡Gracias!